Ahu fue Ani Apo Apo Vamos a empezar No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos�! ¡Vamos! Sí. ¡Ablar! ¡ hurts! ¡Uhh! ¡Uh, oh! ¡Gracias! 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 La roja, la azul, la azul existe acá, la azul es quince, ¿eh? Esto, es que cuando vamos echando un poco de andar, porque acá conforme, la azul es quince, pero ya en la zona de eso no puedo volar a andar, pero a los cinco minutos no puedo volar a andar, está como a cinco minutos, pero sí, pero a los cinco minutos de acá, pero a la zona de eso no puedo volver a jugar. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No tengo jodas. ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Ven, vale, dale a la bolsa! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, dale a la gulpa! ¡Adiós! Gracias. Gracias.